Irridicentes, es hora de salir de esa religión ranza y volar sobre las alas del viento con el Espíritu Santo. Únete hoy a la novia real madrina en el podcast centrado en Jesucristo y el Espíritu Santo. Aprende a salir del valle de los huesos secos para que puedas ascender a lugares más altos y volar como un águila en el Señor. Este podcast existe para edificar a la novia de Jesucristo y animar a los oyentes de todo el mundo a reavivar sus propias relaciones con Dios. El que tenga oído, que escuche lo que dice la querida paloma plateada en el 2021. Muy bienvenidos a este podcast a todos mis hermanas y mis hermanos de habla hispana. Ay, bendito sea Dios que estoy aquí en este momento. Este es The Royal Bride God Mother, me llamo Grace, y soy entrenadora de vida especializada en fe, feminidad, etiqueta, abuso narcisista, amor propio y empoderamiento. Amén. Aleluya. Les doy la gran bienvenida. Ese es un día muy especial para mí. Les doy la gran bienvenida a este primer episodio del podcast en español. Y estoy tan feliz, tan contenta y emocionada al poder expandir el idioma para que ustedes, mis hermanos, mis hermanas de habla hispana, también puedan participar y recibir estas bracitas calientes del Espíritu Santo, nuestra amada paloma plateada. Amén. Aleluya. Cristo es Rey y Señor de señores. Y cada uno de ustedes, déjeme decirles, es un ser divino, creativo y espiritual. Teniendo y viviendo una experiencia humana. Así que empecemos con el primer tema de hoy. ¿Con qué alimentas tu mente? Sabemos que el alimento es importante para la buena salud y seré la primera en admitir que hasta el día de hoy todavía batallo un poco en comer saludable por X razones. Muchas veces es que uno no se alimenta lo suficiente o no bebemos los vasitos de agua diarios que debemos. En fin, algunos comemos de más, pero de las comidas que no aportan la nutrición, ¿verdad? Es más fácil. Es difícil comer este alimento que sí nutre, ¿verdad? Además, estos días la comida cuesta tanto, ¿verdad? Para comer saludable. Pero no hay imposibles con Dios. Así que nos alimentamos a veces con una dieta inestable, falta de dormir, kilitos de más. Entonces, estamos de acuerdo que el alimento es muy importante. Pero de allí, preguntémonos, ¿qué es el buen alimento? Pues sabemos lo básico, ¿verdad? Las frutas, verduras, la proteína, los lácteos bajos en grasa. Algunos de ustedes que saben un poquito más de nutrición que yo, saben todo lo que tiene que ver con el alimento que de veras ayuda a bajar los kilitos de más, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay del ejercicio? ¿Qué hay del ejercicio? Todo, ¿verdad? Es alimento y es ejercicio, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que el ejercicio es parte de cuidar la salud también. Y también es parte de cuidar el aspecto, es el look físico, ¿no? Bueno, el Señor está diciendo, mis amados y redicentes, el alimento no basta solo para el cuerpo, sino para la mente, el espíritu y el alma. Amén. Aleluya. Hablemos ahora de ese alimento sólido para sus mentes brillantes que han estado en prisión durante ya bastante tiempo, dice el Señor. El Señor basta de la prisión de sus mentes, porque son libres en mí, dice Jesucristo. ¿Por qué habría el enemigo de tenerlos en prisión? No más. Y cuando hablamos de alimento, estamos hablando, por supuesto, de la santa palabra de Dios, de la santa Biblia. Y además, no se trata de leer, leer, leer capítulos al cansancio y versículos y no mirar los resultados, porque personalmente conozco a personas que llevan años leyendo la palabra de Dios de cubierta a cubierta y siguen las mismas circunstancias. Porque amados, dice el Señor, es cuestión del corazón, de la mente. Tienen que salir libres del encierro de sus mentes, dice el Espíritu Santo. Tienen que dejar de conformarse a la imagen y semejanza e ideas de este mundo y renovar esas mentes diariamente con información nueva, sólida, diferente a lo que han escuchado y oído todas sus vidas, desde que nacieron oyendo lo mismo. Y luego, ¿qué sucede? Nos convencen, ¿verdad? La sociedad, la cultura, hasta nuestras propias familias nos convencen que no podemos empezar ese negocio, que nunca vamos a poder casarnos, que nunca tendremos los hijos, que todo lo que mamá o papá les dijeron, la tía, Titi, ¿verdad? O sea, todo el mundo diciéndoles que no pueden y que hay que déjate de sueños, guajiros. El novio narcisista inseguro de sí mismo está insoportable como amigo, diciéndote que tú no puedes, pero él sí. O sea, no, ustedes han de saber de lo que hablo, porque toda mi vida yo lo escuché y estoy segura que ustedes también lo han escuchado. Que no puedes tener acá y no puedes tener allá aquel y ella, pero ¿por qué tú no? ¿Por qué no? Y luego te miraban como jefté, ¿verdad? Como si fueras la apestada, la leprosa, el leproso, la apestado y te rechazaron, ¿verdad? Y te diré por qué el Señor reveló. El Señor revela. Si estás escuchando este podcast, si se ha caído en tus manos, en tus oídos, este podcast, no hay casualidades, te voy a decir por qué. Hoy descubrirás el por qué. Porque tienes la unción, ¿eh? Hombre o mujer que me escucha en este momento, te rechazaron toda tu vida porque tú tienes la unción de Jehová. Amén. Aleluya. Del Espíritu Santo. Y toda tu vida, toda tu vida, fuiste el gancito feo, ¿verdad? Entre esos bellos cisnes, ¿verdad? Lo sé porque yo también lo fui. Y te hacían el fuchi-fuchi, ¿verdad? Por cualquier razón, algunos, el jefe en el trabajo los rebajaban o te siguen rebajando. Y el guy la rechazó, ¿verdad? El chico y la chica te rechazó. No, 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 no. Y puro, 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 puro rechazo, ¿verdad? Llover sobre yo, tierra mojada, ¿no? Ok. Bueno, el Señor dice, amén. Aleluya. Dice el Señor, porque los he apartado para mi gloria. Para mi gloria, para mi reino. Amén. Aleluya. Y les voy a decir una cosa. En este momento, en este momento, ya no son ese patito feo, ¿eh? No. Pero saben que ni siquiera son cisnes, ¿eh? Les voy a decir. Son. Y apunten esto con una plumita de tinta azul. De hoy en adelante, de hoy en adelante, con una tinta azul, una plumita de tinta azul todo el tiempo. Van a empezar a apuntar. Van a apuntar, dice el Señor, sus sueños. Y ahorita vamos a hablar de los sueños, porque son tan importantes. Los sueños guajiros que te dijeron, no, 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 no. Ya quisieran. De hoy en adelante y escribe, soy un águila. Soy un águila. Soy una águila. Y las águilas hacen noticia. No ruido, ¿verdad? Vamos a correr como el agua, bien calladitos, ¿verdad? Y vamos a hacer olas y vamos a hacer espuma. Pero, uf, como dijo el fallecido, nuestro amado Dr. Miles Monroe, ¿verdad? Las águilas hacen noticias, no ruido. No somos hurracas, ¿verdad? Entonces, escucharon. Digan, di en este momento, ya no soy, yo ya no soy el patito feo. Soy un águila. Soy una águila. Soy un águila. Y de hoy en adelante, repítanlo, porque así será como empezarán a renovar esas mentes. ¿Me escuchan? La repetición hace el maestro, ¿ok? Y el yo soy, digan, cuando digan esto, yo no soy el patito feo. Yo soy un águila. Yo soy un águila. Y el yo soy, les voy a decir lo que es, el yo soy representa la presencia de Dios. ¿Ok? Lo que ha pasado es que Satanás los ha tenido en una prisión en sus mentes. Y nosotros fuimos puestos aquí en la tierra, según Génesis, lo que dice la palabra de Jehová Dios. Fuimos puestos aquí en la tierra para dominarla, para subyugarla, ¿verdad? Bueno, Satanás tomó dominio, ¿verdad? Todo lo que hay aquí de los reinitos, ¿verdad? Se le han dado a él. Pero, ¿saben qué? Cristo tiene las llaves de qué? La muerte del infierno. Amén. Aleluya. Entonces, nosotros somos herederos con Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, cuando hablamos, es como dice el Señor Jesucristo cuando Él, porque Él es el, ¿verdad? Él es la palabra, es el verbo. Todo vino a existir por medio de Él. El verbo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios habló al principio, llegase a ver esto, llegase a ver acá, luz, ¿verdad? Todo lo que, llegues a ver todo lo que existió, todo lo que existe y llegó a existir en ese momento. Él dice, yo soy. Entonces, cuando te levantes en las mañanas y te miras al espejo de hoy en adelante, yo soy un águila, soy un águila. Y les voy a decir, el mundo es de los audaces, como decía mi mamá, ¿verdad? El yo soy es la presencia de Dios y Dios mora. Cristo, el Espíritu Santo de Dios, mora. En la religión se les ha dicho que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿verdad? Como los testigos que dicen, ¿verdad? Que es una fuerza activa. Y muchas veces hasta en el catolicismo y en las denominaciones del cristianismo, no saben exactamente lo que es el Espíritu Santo. Muchas veces ni los pentecostales saben lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el embajador. Es el embajador del Padre de Jesucristo. Cristo aquí sobre la tierra, Él está haciendo los negocios, ¿ok? Entonces, Cristo mora, el Espíritu Santo, es el fuego del Sagrado Espíritu Santo. El yo soy mora en ti y en mí. Amén, aleluya. Poder, poder, así con la R, así, poder de fuego está en ti, amado, irredicente. Y las llaves del reino las tienes en tus manos, las tienes en tu poder. Amén, aleluya. O sea, tienes el poder porque Dios te ha dado el dominio, te lo dio, lo tienes. O sea, tienes el dominio sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre la situación con ese narcisista, sobre el control de tus hijos, sobre ese trabajo, sobre ese negocio que quieres levantar, sobre ese libro, esa novela que llevas años tratando de escribir de los 13 años, sobre tu canal de YouTube, de lo que sea, sobre tu éxito. Tienes el dominio. Y saben que van a aprender a hacer aquí en este canal, en este podcast. Y por cierto, estos podcasts se van a ir directamente a mi canal de YouTube. Y ahí podrán alcanzar todos en el playlist. Pero eso dice lo que van a aprender a hacer en este canal. Van a establecer la palabra de Dios porque se acabó eso de estar leyendo la santa palabra de Dios. Y están nada más diciendo en teoría, ¡ay, qué suave suena eso! ¿Acaso nuestro Dios Jehová de los ejércitos no es el Dios que dividió el Mar Rojo? ¿No es el Dios que hizo caer todas las paredes, todos los muros de Jericó? ¿Acaso ese Dios dejó de existir? Amén, hallelujah. No, absolutamente no sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y es algo que he tratado de convencer a personas en mi vida, pero me ven como irio a ver. Entonces yo tengo que venir a este podcast y tengo que venir a mi canal de YouTube a hablarles a los que están dispuestos a escuchar lo que dice el Espíritu Santo en el año 2021 y en adelante, dice el Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra de Dios, está el relato de Adatán y Abirán. Entonces, si pueden abrir sus santas Biblias en Números capítulo 16, 13, cuando dijeron a Moisés, o sea, se levantaron los dos contra Moisés y Coré. Entonces todos estos 250 hombres, ¿verdad? Entonces dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Y ojo y aguas, dice el Señor, porque algunos de ustedes están diciendo estas palabras en sus corazones y deseando puestos posiciones al igual que Coré y sus hombres. No están satisfechos con la unción de Dios sobre ustedes y les diré que es porque no han sabido cómo sacarle provecho a sus dones. Entonces, cuando Dios los envió a la tierra que usó a su mamá, verdad, como fue como fue como fue usada María, verdad, la mamá de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando ustedes fueron enviados a la tierra, déjenme decirles, ustedes ya venían empaquetados, están empaquetados con dones, que nadie les diga que no tienen dones, ok, que no tienen regalos. No, 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 no están 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 completos, tienen talentos, tienen dones y todos los que me escuchan, absolutamente todos los que están oyendo este podcast en inglés y en español, porque tengo también que tengo que traer la palabra de Dios en español. O sea, no puedo conformarme nada más con el inglés aquí. Si lo tengo, lo voy a usar. Ok, este podcast. Ustedes tienen el elemento, tienen el don y déjenme revelarles algo. Tienen la manera de hacer dinero y no unos cuantos centavitos, mucho dinero y que y que hay que pecado decir esto, verdad? Ay, no te sales, Grace, o sea, como y que el pastor, el sacerdote, la mamá, papá, amigo, amiga. Acaso les dijeron que es pecado desear tener más. Acaso es pecado desear tener las cosas buenas del Señor. El buen vivir es pecado desear el buen vivir. Acaso Dios quiere que ustedes vivan en la miseria. Dios quiere que vivas en la miseria. Cuando haya hay hasta narcos que viven mejor que uno y están haciendo la obra del diablo. O sea, y tú estás aquí estirándote para jalarte la otra oreja, o sea, viendo un lado a otro, como otros viven bien. Tienen el carro, la casa, los seguidores, el condominio, la casita de vacaciones en la playa. O sea, esos 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 viajes muy exóticos, verdad? O sea, todo todo mientras que tú destapas un hoyo para tapar otro. O sea, no es justo, verdad? O sea, entonces acaso es pecado querer vivir en la abundancia de Dios y no la pobreza, las pobrezas, las miserias, las mendigueses del diablo. Escuchen muy bien lo que lo que les voy a decir en este momento. Cristo dice busquen el reino y la justicia de Dios y todas estas otras cosas les serán añadidos. Les voy a volver a decir que el 2021 de hoy en adelante, desde el 2021 en adelante es el tiempo, es el tiempo, dice el Espíritu Santo. Van a empezar a vivir la palabra de Dios. No van a leerla en teoría. La teoría es muy bonita, verdad? Ah, qué tal si fuera así, verdad? No, 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 no. La práctica. Y aquí, cuando regresen a este podcast, la repetición, la repetición, ya verán, acaso no saben mis iridescentes hijos e hijas, dice el Padre, que ustedes son realeza, que llevan la realeza, la nobleza por dentro. Amén. Aleluya. Pero dice el Padre, que hay de cómo están construyendo, reedificando mi casa. Y el Señor se está refiriendo al primer capítulo de Ageo cuando les dijo que reedifiquen la casa. Y ahorita lo veremos después de un corto mensaje de nuestro patrocinador. Muy, muy, muy bien, bien, bienvenidos todos mis iridescentes. Continuamos entonces en números 16, 13, donde. Ay, me equivoqué. No estamos en números. No, estamos. No, no, no. Sí, sí, sí. Disculpen. Me perdonen. Soy humana. Continuamos en números 16, 13, donde Tatán y Aviram siguen con esas quejas, verdad? Se siguen quejando. Dicen, le dicen a Moisés, al pobrecito de Moisés. Entonces, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Ah, ja, 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 ja. Y el Señor dice, hay muchos de ustedes que están han recibido la promesa, pero están por tirar la toalla porque no ven que ya poseen esas viñas. Ese carro, esa casa, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el puesto, la promoción, los seguidores, la publicación de sus novelas, de sus libros. Y como Tatán y Aviram, dudan, dudan de mi palabra, de mis promesas. Pero quiero que sepan algo, dice el Señor. Ellos no se levantaron, no se levantaron contra Moisés, no se rebelaron, no fue contra Moisés cuando decían estas cosas, sino contra mí. Y es que si al pedir tienen fe, que ya lo han recibido, entonces lo tendrán, ¿verdad? Ay, bendito sea Dios. Y las promesas las tienen. Pero ¿cómo viven ustedes? Como pobres, como mendigos, sin saber, sin reconocer que ustedes son realeza. Y ahora, ¿cómo han de marchar hacia su destino si no se levantan y andan y marchan con fe? Si no se esfuerzan y son valientes como Josué, puesto que el Espíritu Santo está con ustedes y mora dentro de ustedes. ¿Y qué? ¿Acaso Dios solamente hace llover sobre los injustos y de él solo a los justos? Ahora bien, vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 8. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Aleluya. Y miren, miren, les voy a dar una experiencia personal. Les diré que recuerdo cómo Dios me llevó esta escritura cuando fui despedida de mi trabajo. Y un trabajo donde durante casi 10 años me partí el lomo. Sí, me ayudó a darle de comer a mi familia, ¿verdad? A pagar esos vilecitos, a sostenerme al punto de sobrevivencia, pero solamente sobrevivir. Y les voy a decir una cosa, bendito sea Dios, siempre durante ese tiempo estiraba así para jalarme la otra oreja, pero les voy a decir una cosa, viviendo de peche to peche, como dicen, ¿verdad? O sea, apenas sobreviviendo. Y aún así, bendito sea el Altísimo. Nunca, jamás, de los jamases me faltó nada, ni a mí, ni a mi familia. Pero los días de ser despedida, me entró, ¿verdad? Me entró la depresión. No me hallaba, no me ubicaba, hasta que Dios habló fuerte a mi espíritu y me dijo, me dijo, lee el libro de Ajeo. Y les digo que en mi vida lo había leído. Yo vengo de un, vengo de religión, vengo de religión. Yo crecí con los testigos, pero les digo que en mi vida lo había leído. Pero ahí les está, pero ahí estoy leyendo, ¿verdad? En Ajeo, lo abro, leo. Estoy leyendo ese librito tan peculiar, ¿verdad? Cuando lo estoy leyendo, pienso, wow, qué cosa tan extraordinaria. Nunca me había imaginado que la Biblia tenía esto, ¿verdad? Y el Espíritu subrayó estas palabras para que yo las subrayara. Meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, Grace. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfecha. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja, ¿verdad? O jornal, recibe su jornal en saco roto. Básicamente, Grace, todos estos 10 años, prácticamente 10 años trabajando ahí. Todo echado en saco roto, ¿verdad? Amén, aleluya. Y sí, durante nueve años así fue. Trabajé como camillera en un hospital, ¿verdad? O como dicen, transportadora de pacientes. Donde el pago era, como dicen, ¿verdad? Muy despectivamente es mediocre, ¿verdad? Minimum wage. Y encima de eso, pasando las humillaciones y los desperdicios también de personas que se creían superiores a mí. Por sus logros académicos, ¿verdad? Que Dios los bendiga por sus logros, ¿verdad? Amén, aleluya. Pero este, no es para que se pongan en un pedestal. Y claro, el dinero que hacían. Y no me lo hacían solamente a mí, se lo hacían a varios de mis co-workers. Pero ya Dios los ha de ayudar. Dios los ha de ayudar. Porque les digo una cosa, Jehová de los ejércitos es el Dios que se apiada de los pobres, de los huérfanos. Y Él es el juez de viudas. Y se los digo porque mi madre es una viuda. Y yo en mi vida no he visto que a esa mujer le falte nada. Nada le sobra, le sobra. Hasta casa propia tiene, amén, aleluya. Nunca he visto que pida un vaso de agua, una tacita de azúcar al vecino, amén, aleluya. Porque Jehová de los ejércitos fue nuestro, ha sido y es nuestro padre, nuestra madre en esta casa, en esta casa donde yo crecí, amén, aleluya. Ahora, yo no sabía lo que ibas a hacer hasta que Dios empezó a renovar mi mente, ¿verdad? Me presentó, me presentó a ciertas personitas, ¿verdad? Por medio de diferentes lugares, de diferentes canales. Y mientras ese dinero escaseaba, yo entraba en pánico y miraba, miraba, ¿verdad? Este, miraba esa cuenta de banco. Pero Dios me decía y me sigue diciendo, confía en mí y confía, ten fe en el proceso. Y es lo que el padre está diciéndole a muchos de ustedes ahorita que están escuchándome. Confíen en el proceso, no se apoyen en su propio entendimiento. Que si ven esa, Dios dice una cosa, vean esa cuenta de banco y desafíenla, aunque sea cero. Desafíenla, como lo hizo David con Goliat. Este día, este día, mira, te voy a cortar la cabeza. Este día, hoy será el día. Así se habla, se habla. Ya lo tienes. No seamos como Datán y Aviram. Ahorita muchos de ustedes están en una situación insoportable, como sea. Está diciendo el Señor, están en relaciones tóxicas, narcisistas, abusivas. No saben cómo le van a hacer. Algunos están viviendo en la casa del vecino. No saben cómo le van a hacer para salir de este lío. Y yo les digo que primero, primero hay que buscar el reino, la santidad, la justicia de Dios de los cielos. Y no hablo de ir a una iglesia, no estoy hablando de ir a la iglesia. No, 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 se acabó eso, se acabó eso de estar en la iglesia nada más sentados ahí calentando el asiento. No, 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 no. Es hora de poner manos a la obra. Es hora de construir esa casa. Redificar mi casa, dice Jehová de los ejércitos. No, sino en espíritu y con verdad. Ustedes son el templo. Por eso existe este podcast, les voy a decir. Porque Dios me ha mostrado que no es la iglesia. No es leer la Biblia a repetición todos los días, ¿verdad? Hasta que te asquees y ya no quieres tener nada que ver con la santa palabra de Dios. Es una cosa, la santa Biblia es lo más bello, es lo más bello. No es hacer una lista de qué haceres. Es andar, moverse, vivir con el Espíritu Santo. Y lo llamo mi paloma plateada dorada porque él es el gran y mejor amigo. Como Katherine Kuhlman un día dijo, gran y mejor amigo no tengo. Él es el gran y mejor amigo. Él es el compañero. Él es el testigo fiel. Él es el fuego, es el aceite, es el agua. No, 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 no. Busquen al Espíritu Santo. Y les voy a decir una cosa. A mí se me decía que el Espíritu Santo lo espantas como una paloma. Que se va y se va y ya lo contristas. No, 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 no. El Espíritu Santo nos desea vehemente, te desea vehemente. El poder está en ti, en ustedes. ¿Y cuál es la casa, verdad? La pregunta es, ¿cuál es la casa de la que habló Dios en Ajeo? Bueno, la cosa es, yo me hice la misma pregunta. El reino de los cielos, el kingdom, el reino de los cielos. Busquen la justicia, la gracia, la misericordia, la santidad, ay, el amor, las leyes de Dios. Y nunca se apoyen en lo que dice este mundo, que lo que les dijo el vecino, ¿verdad? Que les dice la suegra, el suegro, el novio, la mamá, el papá, el hermano, la tía. No, 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 no. Que todo hombre, ¿verdad? Que es mentiroso, solamente Dios es veraz. Amén, aleluya. Apóyense en lo que dice Dios. Y Dios dice que es tiempo. Que es la hora que ustedes han sido puestos en libertad. Están escuchando esto. Ya han salido de Egipto. Van a la tierra prometidas. Ya se les ha, ya lo han recibido. Y les voy a decir una cosa. Dios está haciendo algo muy nuevo en el año 2021. Se acabó esto de las iglesias. Pregúntense por qué durante esta crisis del COVID que sigue. Se cerraron las iglesias. No piensen que nada más fue por la epidemia. Ese adiós está cansado de la religión. A Dios no lo puedes contener. Y Jehová de los ejércitos no es un ídolo. No es un ídolo. Es el Altísimo. Es fuego consumidor. Pero es una cosa. Ese fuego consumidor también es amor. Les doy una cosa. Señor está diciendo, Subara. Hay sido elegida. Como la de Aarón. Y de ahí están brotando flores. Y almendras. Amén. Aleluya. Pero tenemos que, amados, renovar esas mentecitas diariamente. Y se los digo porque yo, Grace, estoy en el bote con ustedes. Yo me bajé del Titanic. Les voy a decir una cosa. El Titanic es el mundo y se está hundiendo. Y saben que yo necesito. No sé si han oído de este hermano pastor que murió. Él pereció ahí en el Titanic. Las aguas bien heladas. Pero él predicando la santa palabra de Dios hasta que ya el Señor se lo llevó. ¿Verdad? Y así tiene que estar uno en el 2021. Ya basta de religión estar nada más sentados ahí yendo todos los domingos. O sea, en espíritu y en verdad. Toda tu vida has vivido como derrotado, como Jefté, ¿verdad? Huyendo, rechazado, rechazada. Pero cuando vinieron a Jefté los de Efraín y lo quisieron matar, ¿verdad? Porque lo acusaron de que no les había ido a pedir a las bullets para nadar. Para que fuera con ellos a pelear contra los hijos de Amón, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les dijo Jefté? Dios. Pero Dios. Ustedes no me ayudaron. No, 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 no. Yo fui a ustedes. Ustedes no me ayudaron. Pero Dios. Les estoy diciendo, pero haz, Dios, tu fuerza. Pídele a tu Padre Celestial que ordene tus pasos cada mañana. Les voy a decir, el Padre, ordena tus pasos. Tú pídeselo. Y Él es fiel y Él los va a ordenar. Los ordenará. Les voy a decir una cosa. Tienen otra cosa aquí, muy especial aquí. Aquí en The Bride Godmother, en The Royal Bride Godmother, ¿verdad? Este podcast existe para que tú salgas del valle de los huesos secos y toda esa mortandad. Y asciendas a la montaña. Para que te eleves como un águila sobre los cielos. Y más allá de los cielos, está diciendo el Señor. Y de hoy en adelante, quiero que regreses a este podcast y recibas tu bracita caliente que viene desde el trono del altísimo Dios celestial. Porque saben que les digo una cosa. Es hora de echar a volar la imaginación. Ve. Quiero que, quiero que ahorita cuando termines de escuchar este podcast y te encuentras en casa, quiero que vayas, corras, te des el tiempo. Si es que lo tienes, ¿verdad? Físicamente, pero si no, quiero que, quiero que, quiero que allá en tu mente, en tu corazón, quiero que te escudriñes, quiero que vayas y corras. Saques de tu baúl de sueños, de recuerdos, todos los deseos. Aquellos que te dijeron que eran puros sueños guajiros, que no sea ridículo, no sea ridícula. Póngase a trabajar, mijito. Búsquese un trabajito. Búsquese un oficio. ¿Verdad? Les decían. Sáquense, ¿verdad? Esos sueños guajiros, ¿verdad? No, 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 no. Les hice una cosa. Se lo voy a decir claro. Saque esos deseos. Quiero que saques esos sueños que tuviste desde niña. Desde niño. Tu deseo de pintar. Tu deseo de escribir una novela. Tu deseo de cantar. Tu deseo de ser un orador. De viajar. O sea, de cualquier cosa. Cualquier cosa con la que hayas soñado. Con la que sigues soñando muy allá dentro de ti. De tener esa casita, ¿verdad? Frente al mar. De viajar, ¿verdad? A esos lugares tan bonitos, tan exóticos. De conocer lugares. De conocer gente. De tener un following, ¿verdad? En estos, en los medios sociales, ¿verdad? En YouTube, ¿verdad? Quiero que saques. Los saques. Y dales un buen soplón. Porque les digo una cosa. Dios está contigo. Y quiero que después de eso, te busques. Busca. Como si fueran los tesoros. Los rubíes de la mina de balas en Tayikistán. Quiero que busques. Como oro molido. Como si tu vida dependiera de esto que son tesoros. Buscar la justicia de Dios. Y todas estas otras cosas te serán añadidas. Amén. Aleluya. Bueno, te invito a que regreses a este podcast continuamente para que todos ustedes reciban la información nueva que renovar esa mente. Renovar la mente. Alimentar la mente. Alimentarla, se ha dicho. Ya déjense de mirar tantas cosas que no aportan nada a sus sueños. Aportan nada a su alimento espiritual. A su alimento. El alimento espiritual no solamente es la palabra de Dios. Es decir una cosa. Hay muchas maneras de alimentar el espíritu. Y una de las maneras que puedes hacerlo es viniendo a este podcast. Viniendo y visitando este podcast. ¿Verdad? Los voy a poner en inglés y en español. Y ahí en mi página de YouTube pueden encontrarlo todo. Y verán. Vas a ver que en ti sentirás un cambio. Un shift. Como dicen. Un deseo por más. Por grandes cosas. Y sueña grande. No quiero que te conformes. Porque sabes que tú dices una cosa. Conformándonos. El Señor no nos puede ayudar a ser influyentes para el reino de Dios. Eso es una cosa. Dios quiere influir sobre esta tierra. Porque esta tierra. Ya se han fijado que en sus países. ¿Verdad? Si no aquí en Estados Unidos. Quieren sacar a Dios de donde quieran. No. No. Y es que Dios está haciendo algo tan nuevo. Que ni el enemigo se lo espera. Amén. Aleluya. Así que quiero que sueñes grande. Quiero que sueñes grande. Vete. Vete a los extremos. Tanto que dices tú. Híjole. Me salí del huacal. Pero dilo. Y quiero que hagan otra cosa. Que cuando hablen con Dios. Cuando hablen con su Padre Celestial. Quiero que escriban esas visiones con tinta azul. El Señor está diciendo. Usen la tinta azul. Usen la tinta azul. Amén. Aleluya. Escríbanlo. Esas visiones. Muchos de ustedes han recibido visiones. Saben. Y ustedes piensan que son sueños. Puros sueños guajiros. Pero no. Las sigan teniendo. Híjole. Me veo dando como speeches. Como siendo una gran oradora. Un gran orador. Me veo abriendo una galería. Me veo escribiendo y publicando unas novelas. Que Steven Kiña quisiera. No. No es ridículo. Es que ya está en ti. Amor. Ya está en ti. Esa es parte de ese don. No. No. ¿Qué tal hubiera sido si Mozart. Y Beethoven. Y Bach. No hubieran. Este. Chopin. No hubieran compuesto esas. 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 Esas composiciones. ¿Qué tal si este. Beethoven hubiera dicho. Sabes que ya me amole. Ya. O sea. Ya perdí el oído. ¿Cómo le voy a hacer ahora? No. No. Pero lo hizo. Porque para Dios. Bebes. No hay imposibles. Así que quiero que sueñes grande. Quiero que. Mira. Si estás en el trabajo. Me quiera que me estés escuchando. Mira. Y te voy a decir una cosa. Ya. Ya me estás escuchando ahorita. Te voy a decir una cosa. Ya. Ya la sangre de Cristo. Ya. Yo. Ya pedí la sangre de Cristo sobre ti. O sea. Ya la apliqué. Ya la apliqué a esos oídos. Ya está aplicada. Tú nada más. Tú nada más. Tienes que andar en fe. Y buscar el reino de los cielos. Y las llaves. Ya las tienes. Ya tienes esas llaves. Pero está en ti. Tú eres el templo. La casa. Amén. Aleluya. Cuando salgas para afuera. Si te encuentras en el trabajo. Donde quiera que te encuentres. ¿Verdad? Quiero que salgas y mires hacia ese cielo. Ese cielo. No es lo único que hay. En el allá. Hay algo más allá del cielo. Y el Padre está diciendo. Quiero que sueñes más allá del cielo. Sueña más allá del cielo. Esta noche. Esta tarde. Este día. Quiero que saques esa plumita de tinta azul. Quiero que saques tu libreta. Tu journal. ¿Verdad? Y si puedes conseguir uno nuevo. Quiero que ahí apuntes tus sueños. Tus visiones. Te las ha dado el Señor Jesús. No son sueños guajiros. No son ridiculeces. Escríbelas en claro. La visión tiene que estar clara. Y así plain. Como dicen. En las tabletas de tu corazón. ¿Verdad? Bueno. Porque no hay nada imposible para Dios. En esas tablas de tu corazón. Ya está escrito ese sueño. La visión de ser. De empezar ese negocio. Tienes sueños. Tienes tantos sueños. Ya están en las tablas de tu corazón. Porque tienes el don. Muchas personas empiezan a tratar de seguir sus pasiones. Y no tienen el don. No tienen la unción. Y te voy a decir una cosa. Cuando hables con Dios. Cuando hables con tu Padre Celestial. Si no tienes idea. De lo que quieres hacer. Pídele a Dios que te revele tus dones. Que te revele la visión. Y todo lo que te estoy diciendo. Es porque yo ya lo hice. Yo no voy a pedirte que hagas algo. Que yo no he hecho. O que estoy haciendo. No hay nada imposible para Dios. Dios no está distante y lejos de ti. Entonces ve más allá de ese cielo. Porque Dios no mora en el cielo. Sino más allá. Tú. Eres un ser espiritual. Y redicente y creativo. Viviendo una experiencia humana. Eres un ser espiritual antes que nada. Y creativo. Tú eres parte del maestro. Porque tú eres parte. Tú eres parte del maestro. Como dijo este. Mi. Nuestro fallecido. No, no, no. Este es Les Brown. Ay. Les recomiendo. Si pueden. Si hay unos que hablen inglés. Vayan y miren el canal de Les Brown. Ustedes son obra maestra. Cada uno de ustedes. Porque son parte del maestro. Del gran maestro. Del mastermind. Como dijo Les Brown. Amén. Aleluya. Así que es hora. Es hora. Hagan. Pongan oído sordo a todo lo que la gente dice. Todo lo negativo. Que no. Que no puede. Ay. Tú no puedes hacer acá. Tú no. Tú no puedes hacer más dinero. Tú no puedes. No, 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 no. Es hora de renovar tu mente. Y les doy una cosa. Piensen. Mírense así. Como los guardias que están allá en Buckingham Palace. Que siempre están parados bien serios. Bien serios ahí. Y están haciendo su trabajo. Para eso les pagan. Y les han de pagar muy bien. ¿Verdad? Están guardianes. Entonces quiero que doy en adelante. Seas guardián de tu mente. Y cuando digo la mente. Estoy hablando también del oído. Es muy importante empezar a poner atención a lo que estás alimentando. Por el oído. La música. La repetición. Hace al maestro. Y si estás escuchando puro junk food. Que no está alimentando tu espíritu. Imagínate. ¿Verdad? Imagínate. Así que es hora de renovar esa mente. Porque tu mente es bella. Y el diablo. Les doy una cosa. El diablo. El enemigo. Tiene una envidia. Tiene una envidia. Porque tienes la unción. Tienes el favor de Dios. De Jehová. De los ejércitos. Algo que él no tiene. Tienes herencia en Jesucristo. Tienes poder. Bebé. Tienes poder. Pero para aportar esos dones al mundo. Porque el Señor quiere utilizar esos dones. Eso es una cosa. Hay muchas celebridades que no aportan lo que deben de aportar. Tienen dones. Pero lo que hacen con sus dones es que los explotan y los usan para influir a los seguidores en cosas malas. No. El reino de los cielos está acercado y está aquí. Y está en ti. Y es hora de aportar esos dones. Porque el mundo te está esperando. Te necesita. Te necesita. Y necesita algo refrescante. Necesita que los refresques con tu don. Y te está esperando. La tierra gime. Dr. Miles Monroe. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Dr. Miles Monroe. Él fue el que dijo. El lugar más rico del planeta está al final de la calle. Es el cementerio. En el cementerio está enterrado el mayor tesoro del potencial sin explotar. Otra vez. El lugar más rico del planeta está al final de la calle. Es el cementerio. En el cementerio está enterrado el mayor tesoro del potencial sin explotar. No se mueran. No nos muramos con nuestros tesoros que el mundo los necesita. Y Dios quiere usar estos tesoros para bendecir a otros. Bueno, amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Estoy tan, tan feliz de haber podido darles este podcast, este episodio. Wow. Bendito sea Dios. Regresen pronto para otro episodio con la hermosa paloma plateada de nuestro Espíritu Santo. Y Grace, la verdad, la novia madrina aquí en tu espacio, tu sitio, tu rinconcito guajiro donde tú recibirás, te prometo, tu rollito de pan bien enmielado, verdad, en la palabra de nuestro maravilloso Dios Jehová de los ejércitos. Así como se lo dio Ezequiel. Encontrarán este podcast en mi canal de YouTube, The Royal Bride God Mother. Más información estará en la descripción. Muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias por acompañarme. Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, es vida abundante. Cristo es la esencia de la realidad. Cristo es lo real. Él es la realidad. Amén. Amén. Shalom. Salah. Y sean bendecidos en Cristo.